Un movimiento para dignificar al médico que trabaja en todo el sector público de salud. Entonces invitamos a los colegas de San Juan de Dios a unirse al movimiento y de verdad lamentamos el comunicado del director de San Juan de Dios porque él es colega y es un colega que al momento de hacerse patente este aumento va a recibir también su parte. ¿Qué está pasando con los pacientes que tenían citas programadas hoy? A los pacientes que vinieron al hospital Roosevelt el día de hoy se les reprogramó las consultas. Solo fueron atendidos los pacientes que obviamente necesitan atención como pacientes crónicos y los pacientes que vienen a recibir medicamentos, todos fueron atendidos. Bueno, y cientos de pacientes se aglomeraron en las entradas del hospital general San Juan de Dios y Roosevelt en Ciudad de Guatemala y también en el Hospital Nacional de Jutiapa para poder ingresar pero las consultas están suspendidas hasta este martes. Los médicos y otros profesionales de la salud pública exigen un mejor salario y mejores condiciones en los hospitales para ejercer sus funciones mientras el gobierno ha pedido deponer estas acciones de protesta para continuar con el diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!